12 horas ha estado retenida Barr Rafael y por presuntos delitos fiscales. La guapísima modelo y su madre han tenido que enfrentarse a un duro interrogatorio en el que dicen Barr ha explotado a llorar por la presión. Las autoridades de Hacienda de Tel Aviv la investigaban desde hace tiempo por supuesto fraude al fisco. Según varios diarios israelíes, la modelo y su madre no declararon muchos de los ingresos y regalos multimillonarios que recibieron durante el año pasado. Se habla de más de un millón de shekels, unos 257 mil dólares que presuntamente habría ocultado a la Hacienda Pública. Mientras continúa la investigación, las autoridades de Tel Aviv la han dejado en libertad bajo fianza. Cerca de 65 mil dólares tendrá que pagar si quiere abandonar el país antes de que se aclaren los hechos. ¡Gracias!